¡Siii! ¡Toma! ¡Los conseguimos! 20 aniversario Par 18 de 31 ¡Uuuuh! Pero qué putada No son mi talla Hola, buenas amigos Ya estamos aquí otra vez He tardado en hacer este vídeo Pero merece la pena Al igual que lo que he estado esperando por ellos Llevo años detrás de ellos Buscando en el bar En otros sitios de venta Y nunca los encontraba Hasta que los encontré ¿Por qué es tan tonto este tío De no comprar su talla? Pues muy sencillo Porque si solo hay 18 Solo hay 31 pares en el mundo Con 31 pares Sería muy difícil Y quedara alguno de tu talla en vida Pero bueno Aquí está Es un 43 Me aprieta un montón Tampoco es que lo voy a usar Así que Buah Esto es Esto sí que es crema Amigos Bueno, la caja De los 20 aniversario Suele ser negra Bueno, estos traían dentro Un llaverito Un post-it Que trae Rebook 20 aniversario De post-it Trae una cosa muy rara, tíos Una piruleta Como está medio derretida Ya no se ve ahí que trae un 20 Es el 20 Del 20 aniversario Pero bueno Y la tienda de La colaboración Son espionaje Espionaje es Una tienda de Australia De hecho han venido de allí Alguien que los compró en su momento Los compró para luego Vendérmelos a mí Claro Los compró en 2009 Para guardarlos En perfecto estado Para tenerlos para mí Esto es Un lujo De lo máximo Aquí están ¿Qué os parece? Bueno Creo que vamos a pasar A verlos un poco de cerca A ver Seguro que se me va a olvidar Contaros cosas De este modelo Y de este par Si se me olvida algo En otros vídeos Os lo iré diciendo Porque son muchas cosas Bueno, lo primero Vamos a ver aquí Las etiquetas Aquí se ve claramente Que es el par Número 18 De 31 fabricados Colaboración Con espionaje Ya os digo Que es una tienda De Australia Tipo Así vas descalzo aquí Pero En Australia ¿Qué hizo Rebook Para el 20 aniversario? Bueno Pues lo que hizo fue Eligió 20 tiendas De todo el mundo Para que hicieran Su propia versión De este modelo Y Cada uno Los hizo de una manera Espionaje La tienda de Australia Eligió Centrarse En En el carbono Es cuando estaba Empezando a Salir ese material Tan ligero Que es una Puta pasada A ver si lo podemos ver De cerca Con detalle Esta zona de aquí Es de De piel Esta es la pelotita De POM Que lleva una POM Interna Tú le das Le das Le das Le das Le das Aquí no sé si Apreciará A ver si se ve En esta P Y en esta P Hay dos agujeritos Por donde entra el aire Luego tiene una válvula Que la deja entrar Que infla Lo que es Toda la zapa Ahí que se ve mejor Infla la lengüeta Por un lado Y luego Todo Se infla Todo 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 Entero Por todo Alrededor Tobillo Más o menos Como hasta aquí Todo por atrás Y en este botón De aquí Se desinfla Vamos a Desinflarlo Y Estar atentos Porque casi no se aprecia Ni se oye Bueno Sigamos hablando De lo que es La colaboración De los 20 aniversario Ha habido muchas tiendas En Japón En Estados Unidos Hay varias En España Los hicieron Con 24 kilates Cada uno hizo Su forma Os pondré ahora Unas fotos Para que las veáis De distintos 20 aniversario Que hay Cada tienda Hizo su propio modelo Más Rebook Les dejó vender El modelo blanco Y el modelo Negro OG De la época Bueno El modelo blanco 20 aniversario Es este Pasada de modelo Auténtico Y legendario Este es el par 24 De 29 fabricados A ver Hay que decir Que de ese modelo El blanco Y de este otro Que es el negro En piel De estos se fabricaron 29 29 por color Y por tienda Lo que significa Que como hay 20 tiendas Por 29 pares Esos son los modelos Que hay de este En el mundo Del 20 aniversario Pero Aparte de Los del 20 aniversario Estos los hay Cuando salieron En su momento En el 89 También los hay 15 aniversarios Hay 20 aniversario Y los hay 25 aniversario Entonces De este No es que haya Muchos pares Pero Hay bastantes Pero de este El espiraje Solo se fabricaron 31 En el mundo Es una auténtica Pasada Me gustaría Tener los 20 pares De los 20 aniversarios De los 20 aniversario Bueno Empezamos con este Que es el que más Yo quería tener Y A esperar por más Y en este par Esta etiqueta Aquí lo veis De cerca Mucho mejor Trae etiquetita De espionaje También trae Espionaje Atrás En la válvula En la válvula De sacar el aire Tenemos la Chapita metálica Que entrelaza El cordón De la parte de abajo Muy guapa Trae espionaje Tiene tres pares De cordones Negro Rojo Y el De los puntitos Que se iluminan Por la noche Luego El Típico Llaverito De los Pan Que lo traen Muchos No todos Pero casi La mayoría Tiene Solo que este Tiene la insignia La insignia Claro De Espionaje Y algo Que yo no sabía Hasta que me llegaron De este par Es que En la oscuridad Ahora os pongo Unas fotos Se iluminan Varias partes Y se iluminan Muchísimo Y ahora os las enseño Lo siento Uff Que susto Bueno ya estamos aquí Eso Os decía Que todos estos Puntitos blancos Se encienden En ese blanco En ese Verde fosforito Y bueno A ver si los podemos Ajustar Buah Dios Esto es Pura crema Pura Y auténtica Crema De la buena Ni Gizzy Red October Ni hostias Esto tíos Es lo mejor Para mi eh Ya se que Para gustos Ni off-white Colaboración Con Jordan Ni leches Que por cierto Pues colaboración Con Jordan Voy a aprovechar Un momentito Para deciros que Voy a apretar esto Un momento Ahora seguimos con ellos Aquí está Aquí está La réplica Famosa Del vídeo Que hice Les he dado mucho uso Pero Os voy a enseñar Rápidamente Y así como que no quiere la cosa Lo que tengo por aquí Original Réplica Original Réplica Bueno ya haremos Una comparativa Buscar en internet Rebook Pump Bringback 20 aniversario Y veis Todos los modelos Estoy muy orgulloso De este par Es Es un Santo Grial Es lo más Para mi es lo más De los Rebook Y de prácticamente Todos los pares Hay a quien le gustan Pocos los odian Muchos no los conocen Informaros Buscarlos Porque os podéis comprar Por ejemplo De este modelo De este Sin ser el 20 aniversario El modelo del 25 O De cuando salieron Del 15 aniversario Desde 200 euros Bueno El Kim llega a pedir 500 Puedes llegar A conseguirlo Fácilmente Claro Como solo hay 18 En el mundo Por cada colaboración Y son 20 colaboraciones Son muy pocas unidades Es muy raro Que en eBay Haya anuncios Del 20 aniversario Ahora mismo Hay 2 Uno son de Una tienda De Estados Unidos No me acuerdo Como se llama Pide 1150 dólares Y hay otro Creo que es de la tienda De Japón Y pide también Mil y pico De euros Cuando sale uno En venta Lo normal es que valga Sobre mil euros A mi no me han costado Mil euros Ni mucho menos El precio ha sido Super barato Diréis Vaya locura Unas tapas 285 euros Si es un montón Pero es que esto Vale más Que los pongan a anunciar En mil euros No significa que se vendan ya Solo que los piden Para mi Para mi el valor De ellos Su valor Sería unos 600 700 euros Tranquilamente Aunque ya os lo digo Que la gente suele pedir mil Cuando salen Que es muy raro Que salgan Esto tuve suerte Porque fue una Una subasta En eBay Que duró Muy poco Yo estaba ahí Hice una oferta Bastante sustanciosa Y al final La cosa se quedó En 200 240 euros Más los gastos Del día Total que salió Por 285 No sé si os ha gustado Este vídeo Porque no soy un gran experto Pero Las tapas Os han tenido que gustar Estoy seguro No obstante Me lo dejáis En los comentarios Dadle a like Suscribiros Bla 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 Hasta la próxima amigos Puta réplica